Si estás débil Como un bebé Y a punto de llorar Te consolaré Yo iré a tu lado En la adversidad Si no hay amigos Ya como un puente Sobre el torrente Me pondré a tus pies Como un puente Sobre el torrente Me pondré a tus pies Vas perdida Por la ciudad La noche cae Y yo te confortaré Yo iré a tu lado En la oscuridad En la oscuridad Si solo ves dolor Como un puente Sobre el torrente Me pondré a tus pies Como un puente Sobre el torrente Me pondré a tus pies Me pondré a tus pies Sobre el torrente Me pondré a tus pies Y me pondré En la oscuridad Cicatriste, navega ya, es tiempo de brillar y tus sueños realzar, llega a brillar. Siendo igual, amigo fiel, navego tras de ti como un puente sobre el torrente, te confortaré como un puente sobre un plan. Con el torrente, te confortaré. Con el torrente, te confortaré. Con el torrente, te confortaré.